Música Nosotros a través de este proceso de la fundación del turno es mío hemos capacitado aproximadamente 800 jóvenes son jóvenes que estaban metidos en conflicto hoy podemos evidenciar que haciendo este proceso ellos pueden salir y tener un camino a través de la legalidad y ese camino lo encontramos a través de un empleo formal en la finca bananera que es lo que hemos venido realizando con ellos durante 5 años hemos venido trabajando todo este proceso para que ellos puedan aportarle a la región los jóvenes quieren estar en este proyecto porque ellos saben que a través de este proyecto pueden tener una mejor calidad de vida y su vida puede ser diferente Hemos tenido casos de jóvenes que no podían cruzar otros barrios hoy ya pueden abrazar a sus familias hemos tenido casos también de madres solteras que hoy ya pueden comprar una libra de arroz comprarle un helado a sus hijos estos muchachos han cambiado un futuro incierto por un proyecto de vida y se han dado cuenta que la vida y el conocimiento es mucho más allá del barrio donde se criaron la verdad que mi expectativa de vida antes de entrar a la fundación era muy baja tenía trabajos muy temporales, trabajaba en casa de familia donde la paga era muy baja cuando tenía para comer no tenía para pagar arriendo, cuando tenía para pagar arriendo no tenía para comer pero hoy en día gracias a mis estudios como tecnóloga en empresas bananeras mis expectativas de vida son mucho mejor compré mi moto que era mi sueño ahora actualmente compré mi casa mi futuro con mi hija es más bonito desde que estoy vinculada con FundaMilenio francesa francesa chau houses